...de apoyo universitario, exalumnos y alumnos. Hoy estamos reunidos para celebrar 25 años de egreso de la promoción 1985. Y quisiera comenzar estas palabras citando una frase de Borges, en la que sarcásticamente dijo, no soy más que una víctima del sistema métrico decimal. Según el cumplo, 80 años. Si se les hubiese ocurrido contar cada 12 o cada 14 unidades, yo ahora podría tener una edad decorosa, 60 años digamos. Hoy el sistema métrico decimal nos señala, cumplimos 25 años egresados. De la escuela industrial Domingo Faustino Sarmiento. Y si usáramos el sistema borgiano de medidas, probablemente en este momento seríamos alumnos de la escuela. ¡Gracias! Recuerdo haber leído a Borges por primera vez en clases de literatura de quinto año. Fue sía y narrativa de la que me enamoré para siempre. Esto fue un privilegio que agradezco enormemente. El transcurso del tiempo y la distancia me hacen apreciar y valorar el haber sido parte de esta escuela. Aquí ocurrió nuestra formación secundaria. Pasamos los días completos, colmados de actividades escolares. Aprendimos las diversas disciplinas con enfoques particulares, pero lo que es más importante aprendimos a aprender. Sabemos que los egresados de los colegios preuniversitarios son elogiados, no solo por sus conocimientos, sino por las formas en que afrontan el aprendizaje. Aprendimos a estudiar, a pensar, a reflexionar, a relacionar, a conectar puntos diversos y disímiles, a producir pensamiento, a solucionar problemas. Esto es un privilegio en el mundo actual, aunque considero fervientemente que debería ser un bien común a todos. En este lugar nos formamos técnicamente y humanamente. Aquí tuvimos las mismas oportunidades, académicas, mujeres y hombres, sin diferencias de clases sociales. Algo muy valioso en un mundo de desigualdades. Una formación de calidad y excelencia en una escuela pública. Fuimos parte del cambio social argentino. Recuerden que participamos de las primeras votaciones de centros de estudiantes que hacía años no se producían. Salimos a la calle por la toma de Malvinas. La vuelta a la democracia nos encontró en las aulas. Y también presenciamos, y algunos votaron por vez primera, en el plebiscito por el sí o el no del canal de Bigli. En este contexto tuvimos profesores apasionados. Por crear un mundo mejor y nos contagiaron de esa fuerza de pensamiento y acción. Esto fue un privilegio que también agradezco enormemente. Fuimos una promoción viajera. Cada especialidad recuerda los múltiples viajes y viajecitos que nos brindó la posibilidad de generar diferentes recursos. Conocimos lugares, personas, trabajos, profesiones. Había olvidado la campaña del huevo para juntar dinero. ¿Ustedes las recordaban? Hicimos tantas docenas de empanadas los fines de semana, rifas, tómbolas, concursos de vidrieras en el microcentro sanjuanino, entre otras tantas cosas. Finalmente, viajábamos acompañados de profesores, preceptores, padres, que hasta se encargaban de cocinar para abaratar costos. Cuando miramos a la distancia, sabemos que esto también fue un privilegio. De algún modo, la escuela, con esta invitación, nos pone en el lugar de frenar nuestro ritmo cotidiano. Nos hace mirar otro plano y de otro modo el camino transitado. Imagino en este momento a cada uno de ustedes invadido por flashes de la historia. Recuerdos que se agolpan como un zapping de imágenes, de sensaciones y de sentimientos. Estamos hoy acá presentes recordando y celebrando la vida. Una historia común que trasciende individualidades y nos hace parte de un grupo de pertenencia. Incluso ahora mismo están entre nosotros los que por diversos motivos no pudieron asistir y los que ya inexorablemente nos dejaron. El ser humano tiene esa capacidad de recordar, rememorar y nombrar los seres haciéndolos presentes. Entonces, estamos hoy aquí celebrando la existencia, el transcurrir, la vida pasada que hoy se hace presente. ¿Qué palabras pueden nombrar cada una de esas cosas que estamos sintiendo y experimentando otra vez en este edificio con estas personas que fueron y son nuestros compañeros?